Texcoco, Notimex. Guión tres secretarios propuestos para la nueva administración federal realizan esta mañana un recorrido por comunidades de Texcoco, a fin de conocer de viva voz testimonios de pobladores de zonas aledañas a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim. Giménez Espriu recorre zonas que resultarían dañadas por Naim videocámara Gabriela Jiménez htps2.com.com.com.gp.pick.twitter.com.bubm7sm83 El Sol de México, arroba el Sol de Guión Bajo México 10 de octubre de 2018 Los próximos secretarios de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu, de Medio Ambiente y Recursos Naturales Josefa González Blanco, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyafa y Con, recorrieron en inicio en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo, y de ahí partir a las comunidades aledañas a la zona donde se pretende construir el nuevo aeropuerto.